¿Y cuarto? Andalgo ¿Vale? Ya muera, andamos rápido Te voy a explicar para todos Venga, perfecto Bien Dice ¿Se desea preparar un litro de una disolución? Yo lo que quiero lo pongo aquí De ácido nítrico HNO3 0,2 molar Esto es lo que quiero A partir de un ácido nítrico comercial De densidad 1,5 gramos mililitros Y 33,6% de riqueza en peso ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya no hablamos ¿Ya estamos hablando? ¿Molar es moler? ¿Molar es moler? El cake que ha dicho Vamos a empezar a calcular los moles que hay Claro Tiene que calcular mil mililitros Con la densidad Y después el peso Yo tengo aquí un bote De una disolución que pone Aquí Y quiero tener esto Pues yo voy a calcular el número de moles que hay aquí ¿Cuántos moles hay aquí? 0,2 Vamos a ver Si la polaridad es el número de moles Partido del volumen El número de moles La polaridad por el volumen Pues el número de moles de aquí es 0,2 volumen 0,2 volumen Calcular la intensidad Y ahora de aquí tengo que calcular el volumen Para que aquí haya 0,2 volumen Porque el dinero es lo mismo de la ciencia O sea ¿Qué? 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 Voy a calcular primero la molaridad de aquí ¿Cómo calculo la molaridad? Mi truco es el siguiente Yo parto de que tengo un litro 1.000 mililitros que un litro Cojo la densidad Y digo Hay 1,5 gramos En un mililitro Pero esto es de la disolución Para saber El ácido de nitro que hay 100 gramos Es 100 gramos Abajo 100 gramos ¿Qué hay? 100 gramos es 33,6 504 Por Ya te voy a dar cuál es el número de moles ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 504 504 el ácido de nitro No, pero vamos a la is Ya los moles No, no Hay que armar los moles ¿Cuál es la masa molada del nitrógeno? Un mole El ácido de nitro son ¿Cuánto es? Partido por El F-23 F-23 Yo creo que sí Bueno, esto me da la molaridad de esta disolución O sea que La tengo que desplazar en la Este Que está liquidando Vas a ir multiplicando La cantidad ¿Cuál es el 8? No, no, no 8 Esta es la molaridad de la disolución A Voy a hacer la actitud La fórmula es Molaridad de la disolución A Por volumen de A Igual a Molaridad de B Por volumen de B Molaridad de A Oso Por el volumen de A Que es lo que me piden Que es igual Moles de B Que lo tengo ahí Molaridad de B 0,2 Por el volumen de B Aquí está con un volumen de A Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Ves? 0,025 mililitros Tengo que coger 0,025 mililitros Y salgo aquí Y la riqueza Y la riqueza Y la zapatita de la base O para calcular la molaridad Y la riqueza Y la riqueza La aportatita Mucho rico